Continúa la violencia en San Luis Potosí. Durante el fin de semana varios sucesos se registraron. El viernes fue asesinado un hombre en la avenida Muñoz, quien fue identificado como Luis Manuel Zúñiga Jongitud. En el lugar se encontraron varios casquillos. El sábado, la policía estatal logró la detención de un sujeto que portaba un arma de fuego larga y varias dosis de droga, así como un vehículo con reporte de robo. En otra acción, el ejército mexicano logró la detención de seis personas, asegurando más de 13.000 dosis de cocaína, dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y tres vehículos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia reportaron la detención de cuatro personas, a quien se les aseguró droga, armas y dinero en la colonia Las Águilas. En este operativo también participó la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Entre los detenidos se encuentra Jesús Alberto Martínez, presunto operador financiero del Z50, quien pagaba la nómina de halcones y elementos policíacos afines al grupo. Los detenidos y asegurados fueron presentados ante las autoridades correspondientes.